Bueno, yo también quiero aprovechar, dado esta imagen tan bonita, donde está Aristóbulo, donde está la comunidad de Caicachá, donde están los comuneros. Bueno, fíjense ustedes, yo ayer firmé y publiqué un decreto de indulto para más de 100 militantes, activistas, dirigentes de la oposición venezolana. Que estaban procesados y detenidos, y algunos en el exterior, por diversas causas, vinculadas a eventos políticos de conspiración, complot. Yo lo dije desde el domingo. Bueno, yo he sido víctima de las más brutales de las agresiones. El gobierno de Estados Unidos ha dicho barbaridades de mi ética, de mi conducta, de mi ser. Le puso 15 millones de dólares, 15, ¿no? Baratón, a mi cabeza. Donald Trump aprobó que me maten, que me maten. Escuchen, yo no estoy exagerando. Donald Trump aprobó y están tratando de mover un grupo de francotiradores o de comprar unos francotiradores en Venezuela para matarme. Donald Trump lo decidió y lo activó. Él no tiene ética. Él es un hombre extremista, de derecha, supremacista. Y ese maduro que ha vivido golpes, contragolpes, agresiones, atentados con drones y que tiene un fusil en su cabeza aquí, ese maduro que no se ha dejado presionar ni se deja presionar por nada ni nadie, firmó con este mismo lapicero el indulto. Para avanzar en el diálogo, para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral, para avanzar en la creación de confianza. Uno hace la paz con su enemigo, dijo Mahamad Gandhi. Bueno, quiero la paz, quiero la paz para Venezuela, quiero democracia para Venezuela, quiero participación. Yo entiendo que mucha gente se indignó, lo entiendo. Se indignaron, para no decir la otra palabra. Porque aquí hay niños, mira, aquí estoy viendo niños y niñas en una de las ventanitas comunales. Aquí estoy viendo, lo ve, dice PC, no sé de dónde será. Está bien, pero entiéndanme, le pido comprensión. Sé lo que estoy haciendo y le pido su apoyo. Pido el entendimiento de todo el país, de toda Venezuela. Pido la comprensión y pido el apoyo para este camino de paz. Sé lo que estoy haciendo. Yo recuerdo cuando firmé Aristóbulo el decreto, aquel primero de mayo y anuncié, voy a convocar a constituyentes. Salieron algunos compañeros también, se pusieron bravos conmigo y empezaron a tuitear, Maduro, esto, aquello. Y después el camino se fue despejando. Yo les dije, les pido su apoyo. Se los dije, ¿verdad? Que vamos por el camino correcto y todo va a salir bien. Y cómo salió la constituyente, trajo la paz al país, consolidó la soberanía, la independencia, llenó el vacío de la Asamblea Nacional, la deca burguesa ilegítima, etcétera, etcétera, etcétera. Esta constituyente del 2017 será valorada por la historia como una de las más importantes porque trajo paz, independencia, soberanía al país. Y apelé fue a qué? Al voto popular, a la soberanía. Eso fue lo que apelé. Hoy apelo a los poderes presidenciales que tengo. Así de sencillo. Soy un guerrero, ustedes lo saben, soy un guerrero. No soy un débil, no soy un cobarde, no soy un traidor. Y como guerrero, doy mis batallas a nombre de un pueblo. Y asumo mis responsabilidades, asumo toda la responsabilidad para mí del decreto de indulto que firmé ayer. Y creo en la paz y en el diálogo. Y por ese camino iremos, por ese camino iremos. Justicia, claro que sí, claman justicia. Ayer hubo por Twitter un grupo de compañeros que comparaban situaciones totalmente diferentes. Una cosa es el indulto como medida política, constitucional. Ha habido diversos indultos en la historia de Venezuela. Son medidas políticas, constitucionales. Y otra cosa son causas comunes. Ayer me llegó una carta, por ejemplo, de la madre, el padre y los amigos de la familia de dos personas que trabajaban en PDVSA y fueron descubiertas, infragantes, manejando información y pasando información estratégica de PDVSA al enemigo. Al imperialismo. Llevan un proceso. Me hacen algunas denuncias de que ha habido irregularidades procesales. Bueno, ¿qué hice yo? Hablé con el fiscal general. Y le he pedido al fiscal general que procese esas denuncias. Y que haga una reunión en los próximos días con sus familiares y sus amigos que firman esa carta para el presidente y le aclare todas las dudas a él. Yo he ordenado una investigación sobre esta causa, sobre esta situación. Me dicen que hay pruebas contundentes desde el primer día de la participación de estas personas, lamentablemente, pasando información al enemigo. Me dicen, yo no soy juez ni soy fiscal. Ah, pero tengo cabeza para pensar, para evaluar. No quiero dar mi opinión porque hay un proceso y debo cuidarme como jefe de Estado y cuidar el proceso. Por eso le he pedido al fiscal. Ya al fiscal, aquí por teléfono hablamos, nos chateamos. Así que se dice, no, nos chateamos. Y él va a convocar a los firmantes de esa carta para en privado, en privado, cuidando el proceso, decirle toda la verdad de las pruebas que se tienen. Pido serenidad y confianza. Pero no son casos que se puedan equiparar. Que quieren hacer una campaña por aquí, por allá. No son casos que se puedan equiparar. Siempre doy la cara. Y doy la cara por este caso. He leído la carta con respeto. Le envío mi saludo a la madre, al padre y a estos compañeros que firman la carta. Lo hacen con mucho respeto, con mucho amor. Y yo también les digo, en medio de esta situación difícil, también mi respeto y mi amor para ustedes. Y esperemos que vaya a haber justicia, que haya justicia y que todo sea para bien. Son cosas que quería comentar a Aristóbulo hoy. Día de comunas.